mi gente está funcionando bien el celular si mami me está funcionando bien cualquier cosa tú me dices que tiene garantía está bien yo te aviso como están mis dos amores que bueno que bueno ay mi amor hay cuanta gente hay en la calle dios mío no se imaginan ustedes y eso que yo vengo en el metro que yo vengo en el metro pero eso está insoportable pero y qué dice mi niña linda bien mami me había dicho anoche que te quería regalar un celular es que tú tienes una mami que va de oro pero un celular bueno mi amor mejor que el tuyo yo me lo van claro mi cielo porque tienes muy buenas notas en la escuela tú te lo mereces todo dios mi amor dios nos ha bendecido a nosotros corazón comiste algo por ahí realmente no mi vida porque no tengo hambre ni siquiera ay yo tengo algo que hablar contigo ah si pues dime mi vida dime por eso por favor ve a tu habitación que tengo algo que hablar con tu papá está bien ma ok mamita hablamos después cuéntame mi amor mira yo no sabía como decírtelo pero hoy ya tomé la decisión de decírtelo ajá tú sabes que ya tenemos 17 años juntos en esta relación una relación maravillosa así es pero en verdad yo considero que yo yo no siento que tú me das ese morbo que yo necesito pero 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 como así mi amor de que tú estás hablando a qué es lo que te refieres en verdad corazón yo no sé si es el trabajo que te tiene como debaratado machucado pero en verdad yo me acuesto contigo y es como si yo me acostara con un hermano mío maria luisa no 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 espérate 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 maria luisa tú acabas de decir muy bien nosotros tenemos 17 años de casados tú me estás diciendo a mí de repente de golpe que tú no te sientes bien que 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 ya yo estoy todo acabado mira mira para no complicarte más el asunto en verdad yo te considero que tú estás muy viejo para mí ya mira maria luisa yo no soy un muchacho pero tú tampoco eres una niña o sea nosotros somos dos personas adultas qué es lo que tú quieres hacer por qué te refieres de esa manera qué es lo que está pasando ya en verdad que ya yo no siento ese amor esa pasión que sentía antes contigo ya yo no siento eso maria luisa oye una cosa mi corazón nosotros tenemos 17 años juntos nosotros no podemos tirar eso por la borda piénsalo bien qué es lo que te pasa mi vida tienes toda la razón y te lo agradezco te agradezco a esa hija ejemplar esa linda niña que me viste pero en verdad es que ya no ya no ya no siento nada ya tú eres muy viejo para mí yo necesito a alguien que me haga sentir viva tienes que entenderlo ya lo nuestro no funciona está bien maria luisa si tú necesitas tu espacio yo te voy a dar tu espacio de ahora en adelante yo voy a dormir en el cuarto de la niña y la niña que se vaya a dormir contigo no Eduardo yo necesito que tú te vayas de la casa está bien mi amor si tú quieres que yo me vaya de la casa me iré me iré a casa de mi madre durante un tiempo y después veré como como resuelvo mis cosas no no me voy a despedir de la niña porque no tengo corazón para hacer no te preocupes yo hablaré con la niña ella es grande y no entenderá mi vida yo solo espero que te vaya bien y que tu decisión sea lo mejor para ti adiós maria luisa adiós Eduardo gracias mi amor por hacerme tan feliz definitivamente tú eres el hombre que yo necesitaba gracias mi amor yo también me siento feliz contigo yo mami Dios te bendiga mi hija voy para el curso mami ok cuídate por ahí ok mami mira pero despídete ven es lo que hablamos disculpa te cuidas por ahí está grande mi muchachita si verdad compréndelo maria luisa las cosas no andan bien yo sé por qué te lo digo que tú quieres que yo haga dime todos los días todos los días me están llamando del colegio que la niña está rebelde que no se está portando bien y tú has visto cuando yo voy a la casa a visitarla que la niña se va para la habitación y no quiere hablar conmigo maria luisa compréndelo tú quieres que yo saque a la niña de la casa yo no te estoy pidiendo eso yo no te estoy pidiendo eso maria luisa yo conozco a los jóvenes se meten en problemas y si los adultos no los orientamos termina mal vamos a ayudarla entiéndelo acepta lo que te estoy diciendo y qué tú quieres hacer con la niña dime explícame maria luisa yo quiero que la llevemos a un psicólogo oh ahora tú quieres decir que la niña está loca no maria luisa yo le he dicho que la niña está loca el que se va a volver loco soy yo compréndelo por dios tú lo sabes con tantas cosas que hay ahora en el mundo esta juventud que está perdida a lo mejor esa niña se ha metido en una pandilla sin querer desorientada y necesita a los jóvenes necesita que los adultos los orientemos la ayudemos yo sé que tú no sabes perdóname maria luisa si ella está fumando juca o qué mierda está haciendo uno nunca sabe uy ok 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 vamos a llevar a la niña al psicólogo ¿cuándo tú la quieres llevar? ahora mismo ¿hoy mismo? sí claro ahora mismo bueno está bien vamos gracias maria luisa gracias por comprender es nuestra hija y tenemos que protegerla gracias entonces me dicen ustedes que la niña está presentando un problema de conducta ahí en la casa sí doctor según él no vinimos a discutir aquí ok perdón doctor ¿qué edad tú tienes? 16 años ok sí permíteme hacer un lado sí míresela aquí mira bien sigue 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 me permiten hacer un chequeo ahí atrás sí claro hablar con la cosita claro con su permiso vamos niña yo lo voy a hablar ok a ese hombre a ese hombre se le ve que sabe mucho ese es un cuchillo ahí sí bueno todo bien lo que pasa es que quiero conversar con ustedes y la dejé en el consultorio para que hablemos solos sí sí está bien bueno una pregunta en la escuela usted le dan seguimiento a ella con regularidad bueno yo realmente tengo mi esposo que es una relación nueva o sea yo no tengo el tiempo para ok no viven juntos no no pero usted es el padre de la niña sí yo llamo al colegio de vez en cuando y me llaman pero no es igual correcto correcto y otra pregunta las redes sociales de ella ustedes la monitorean constantemente bueno yo no doctor porque no vivo en la casa pero la mamá de la niña supongo que sí bueno doctor realmente ella tiene todo eso en su celular pero yo no le impago su privacidad yo no estoy revisando su celular error número uno una menor de edad debe de ser monitoreada y usted debe de saber como madre y usted como también su padre saber con quien habla su niña y es menor de edad porque si fuera mayor de edad yo no le digo o sea que eso es un error que ustedes están cometiendo como padre doctor disculpe disculpe pero después de todo lo que usted nos ha dicho tiene algún problema la niña bueno la niña me confesó que está embarazada ay virgen de la alta gracia dios mío pero tú estás yendo tú estás yendo María Luisa la niña está embarazada bueno ella no es ni la primera ni la última vamos a ser abuelos y ya oye y así es que tú tomas la cosa pero espérate un momentito espérate un momentito no se pongan tampoco a pelear con ella váyanse a la casa conversen con ella ya tranquilo y denle apoyo que esa niña es menor de edad ¿estamos claros? está bien doctor ok disculpe ya se la traigo gracias doctor ok hola mi amor hola mi amor ¿cómo te fue? muy bien saludos ¿cómo la va con ella? bien bien María Luisa discúlpame pero ¿cómo es posible que estuviera pasando esto con la niña y tú no te dieras cuenta? ¿eh? pero Eduardo yo no sabía eso la niña no me anda contando todo y además ella no es ni la primera ni la última que sale embarazada bueno está bien no vamos a discutir eso yo solo quiero que tú mi hija que tú me digas que tú tengas confianza en mí y me digas quién fue el tíger que abusó de ti no la presiones Eduardo o sea que ahora yo no puedo hablar ahora yo no puedo opinar con mi hija es mi hija es mi hija y me duele yo necesito saber mi hija y tú tienes que tener confianza en mí ¿quién fue el tíger? el bandido que se aprovechó de ti ¿quién fue el que te hizo ese daño? bueno papi yo voy a confiar en ti él me preñó más bien no le levanto escalumnia Robert ¿tú escuchaste mi amor lo que dijo esta muchacha? que de seguro está en combinada con el padre para hacernos daño en nuestra relación bueno mal no pregúntale a él no mi hija no es necesario ya yo sé todo lo que pasó Eduardo y ahora tú le vas a creer a esa muchacha tú te callas María Luisa que por tu culpa ha sido todo esto claro me dejaste a mí porque yo estaba viejo y trajiste a un muchacho pero no se preocupe amigo que conmigo usted no va a tener problema ella es menor de edad y usted sabe lo que dice la ley ¿verdad? su problema será con la justicia ay Dios mío ahora le quieren hacer un daño a Robert ay mami deja tu drama tú también debes de dar la justicia porque tú muy bien lo sabías todo no te preocupes mi hija no te preocupes no te preocupes mi niña que tú seguirás siendo mi niña mientras vida yo tenga papi excúsame por lo que yo le dije a mami que debía de ir presa pero que ella lo sabía todo y nunca hizo nada tranquila mi niña tranquila no te preocupes que este que te hizo el daño se va a podrir en la cárcel y tu madre será condenada a cadena perpetua en su propia conciencia la cárcel no te BRIAN no te preocupes con la justicia pero no te preocupes si crees no no te preocupes con el dinero